Fiscalía responde, testigo de corrupción en la UNP está bajo custodia del INPEC, de ellos depende su protección. Le aclaran al presidente Petro. Nuevamente se presentan diferencias entre la Fiscalía y el gobierno del presidente Gustavo Petro, como ya ha ocurrido con el movimiento de órdenes de captura y con la reforma que busca la humanización carcelaria. Esta vez la manzana de la discordia es por la custodia y protección de un testigo de corrupción de la UNP. Además, conoce la carta de Mancuso al presidente sobre paz total, entranjamiento y extradición. Hora después de que se conoció que un juez le concedió la libertad condicional en Colombia a Salvatore Mancuso, le envió una carta al presidente Gustavo Petro desde la cárcel de inmigración en la que se encuentra, a la espera de que se defina su suerte. En el documento, que va con copia a Roy Barreras, presidente del Congreso, Mancuso pide que se convoque a una audiencia pública para reflexionar y discutir el tema de la paz total. En la carta, Salvatore Mancuso toma de partido una entrevista que otorgó a un medio de comunicación de alta comisionada y dice que según su versión, el gobierno está haciendo lo mismo que gobiernos anteriores en cuanto a entregar un trato diferencial a los grupos para cumplir con el deseo de resolver la situación a Iván Márquez, sin tener en cuenta el papel que las Autodefensas Unidas de Colombia fungieran en el conflicto y que por años se ha desconocido a pesar de haber expresado la voluntad de contribuir a la construcción de la paz total. La omisión en la que está cayendo el gobierno Petro es la misma que por años los gobiernos han incurrido en denotar una actitud ideologizada de los actores del conflicto, por según él, la inconformidad que les produce reconocer que hubo otro actor de carácter político y con los que el Estado suscribió un acuerdo que se incumplió casi en su totalidad, originando el surgimiento de otras organizaciones como el Can del Golfo, que operan actualmente en todo el territorio nacional. ¿Pero qué piensas tú sobre esto? ¿Estás de acuerdo o no? Hazlo saber en la caja de comentarios. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.